El artículo 5 Listo, vale, yo te acepto el comparendo Yo te acepto el comparendo Pero al igual tú me informas que no me estás midiendo Con ningún aparato ni nada de que Listo, vale Hazmelo por favor Se evidencia que la señora de tránsito No me está La está tomando las Las medidas por las cuales Me está haciendo el comparendo Se supone que debe tener un aparato En donde Mira la capacidad De luminicidad que tiene El vehículo y ella no lo está haciendo